La peli comienza hace 20.000 años en algún lugar de Europa, cuando los seres humanos lidian con animales salvajes y climas despiadados. Estando a la edad de hielo, conocemos un grupo que se prepara para una expedición de caza para obtener comida para el próximo invierno. En un intento de entrenar a su hijo Keda, el jefe de una tribu decide dejar que se una, cuando ve que fabrica satisfactoriamente un cuchillo de piedra. Luego le hacen un extraño ritual donde golpean a los novatos y los preparan para el dolor. La madre de Keda muestra su preocupación porque sabe los peligros a los que se enfrentan, pero el caballero le dice que tiene que aprender y que no se preocupe porque todos son ¡Expertos! ¡Expertos Bob! A la mañana siguiente y en camino, llegan una gran piedra que según ellos, les muestra la dirección en la que pueden encontrar un terreno de caza. Efectivamente se topan con varios animales, donde los cazadores capturan a un jabalí. Su padre le dice a Keda que se encargue de matarlo, pero este duda cuando vea los ojitos del jabalí luchando por su vida. Su padre le dice Y le recuerda que la vida es para los fuertes y que tiene que ganársela con su valentía. Esa misma noche encienden una fogata que para su mala suerte llama la atención de una criatura salvaje. Al ver que nadie los ataca por un rato, se sienten a descansar sin saber que un león saldría de la nada para llevarse a uno de ellos. Keda se queda horrorizado al haber presenciado por primera vez la muerte de alguien, pero sigue para no decepcionar a su papá. Al día siguiente hacen un funeral de despedida con una ceremonia con piedras y continúan caminando por varios días y varias noches. El padre de Keda hace que le tatúen unas marcas que representan las estrellas de la noche, alegando que es una forma de guiar a sus hombres si es que alguna vez se pierden. Ah caray, eso sí me interesa eh. Luego ve a unos lobos a lo lejos y le explica que el alfa es el que cuida la manada y que es un título que se gana al tener valor y fortaleza. Eventualmente los cazadores alcanzan una manada de bisontes y logran acorralarlos al lado del acantilado. Mientras los tratan de capturar y los esquivan, un bisonte se voltea y va hacia la dirección de Keda. Este es rápidamente superado por el bisonte y arrastrado hasta el borde del acantilado. Luego de que lo arroja, se agarra de un pequeño borde, del que poco después resbala antes de que lo puedan ayudar. Ya están en una repisa con la pierna rota e inconsciente. Su padre trata de alcanzarlo, pero sus compañeros se lo prohíben. Luego le grita con la esperanza de que esté vivo, pero al ver que no hay respuesta, le dicen que ha fallecido y que tienen que partir. La decepción, la traición amigo. Le hacen la misma ceremonia de antes, dejando algunas piedras y luego se van. Después de unas cuantas horas, vemos que un buitre se acerca a Keda para comérselo y muy asustado se da cuenta de la situación. Este intenta escalar para alcanzar a los demás y cuando ya había avanzado un buen tramo, una inmensa lluvia se presenta. El valle se llena notoriamente de agua y al no poder aferrarse más, se deja caer. Felizmente sobrevive y camina bajo el largo sol hasta encontrar un poco de agua. Luego se endereza el pie, entabilla su pierna y consigue regresar hasta la cima. Aquí ve las piedras que pusieron en su memoria, por lo que se da cuenta de que ya lo dieron por muerto. Bueno, lo intentamos. También escucha algunos aullidos y sabe que debe escapar hacia un lugar seguro. Estando consciente de que debe regresar a su pueblo, se sube a un gran árbol y come algunos insectos para sobrevivir. En esa que está descansando, ve unos lobos a lo lejos, por lo que vuelve a trepar su árbol. Aquí saca su chaveta respaldado por el barrio, con el que logra herir a uno de los lobos. Pasa toda la noche allí, hasta que todos los lobos se van, a excepción de ese que se quedó herido por culpa suya. Queda está muy hambriento y planea matarlo, pero al verlo, o mejor dicho verla de cerca, se apiada de ella y se la lleva. Más tarde en busca de un refugio y encuentra una cueva, donde logran esconderse de los depredadores. Aquí trata de hacer fuego varias veces, pero sin éxito. Luego cuida su lesión y la del lobo, y también le ofrece un poco de comida y agua, ganándose gradualmente su confianza. Después queda atrapa a un conejo, y descubre que la manera de hacer que el lobo lo vea como su dominante, es alimentándose primero y dándole algunos trozos. ¡Qué trucazo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, queda al fin aprende a hacer fuego con madera, y comienza a formar una amistad con ella. Todos los días ve las estrellas junto a su tatuaje en la mano, y decide buscar su pueblo antes de que inicie el invierno. Trata de que el lobo regrese con su manada en el desierto, pero increíblemente, a donde sea que vaya, ella lo sigue fielmente. Poco a poco ve que ambos son hábiles de distintas maneras, y van aprendiendo a cazar jabalíes y otros animales juntos. Con el tiempo la perfeccionan y la convierten en su manera de alimentarse, pero siempre manteniendo esa relación dominante en queda. Este también lo entrena para comprender algunas instrucciones humanas, y finalmente la nombra con el nombre de Alpha. Sin embargo, una de esas noches, son abordados por un lobo del que queda se prepara para defenderse. Es allí que Alpha se acerca, y se da cuenta de que esta es su antigua manada, por lo que dejan la hostilidad. Alpha voltea hacia queda, como pidiéndole permiso para irse, y con mucha tristeza, este se lo da. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Queda continúa su viaje solo solín solito, a medida que el clima se vuelve cada vez más y más helado. Aún así por cosas de la vida, se topa de nuevo con la manada de lobos, y corre hacia ellos con la esperanza de ver a Alpha. Es allí que el hielo se rompe de la nada, y cae al agua, donde afortunadamente con la ayuda de Alpha y de su cuchillo, Queda logra salir. Ambos se reencuentran como viejos amigos, y sobreviven una noche más. Luego siguen su camino juntos, en el que encuentran a un hombre sentado al lado de una tienda. Esperando encontrar ayuda y algo de comida, Queda se acerca, pero descubre que el hombre ya tenía un buen tiempo congelado. Busca en el interior donde no encuentra nada útil, y solo se conforma con un arco y una flecha. Encima de esto, ven a lo lejos un grupo de hienas que vienen a todo gas. Ambos se escapan y se refugian adentro de una cueva, donde Alpha comienza a detectar algo muy malo. Resulta que estaban en el territorio de un león, que sin dudarlo ve en contra de Queda. Podría ser el fin del hombre araña. Afortunadamente, Alpha interviene, y recibe todos los ataques que iban para él. Como obviamente el león es mucho más grande que Alpha, Queda pone toda su concentración en la única flecha que tienen. Menos mal, la flecha mata al león, pero Alpha queda gravemente herido, y ahora viaja con mucha dificultad bajo la nieve. En medio del camino, Queda logra encontrar una de las piedras que su padre le enseñó, y sabe cómo usarlas para volver a su aldea. Sin embargo, Alpha ya no puede continuar más, y luego de un tiempo, queda tendida en la nieve. Lejos de pensar en abandonarla, y a pesar de que aún tiene una lesión, Queda levanta a su amiga en brazos y continúa su camino con ella. ¡Es un verdadero hombre! Vemos cómo se tambalean el viaje y cómo la pasan mal durante las noches, pero luego del arduo recorrido juntos, consigue llegar a la aldea. Antes de desmayarse, se encuentra con su padre, que lo felicita por haber sobrevivido y mostrado su valor. Queda sonríe y le dice que su amiga Alpha necesita su ayuda. En la tribu se encargan de cuidarlos a ambos, y para sorpresa de todos, descubren que Alpha estaba preñada. ¡Diablos, señorita! Y la peli termina con una camada de cachorros que son formalmente bienvenidos a la tribu, y por primera vez un grupo de cazadores lleno de una expedición acompañados de lobos domesticados. Y saludos para Mate, Kumbancha, Cat Lady, Yurle, Estrella y Angelina.